Un edificio abandonado en el poblado es habitado por 19 familias de venezolanos. Los vecinos del sector están preocupados pues aseguran que han aumentado los robos y temen que sus propiedades se devalúen. La Secretaría de Inclusión Social de Medellín adelanta intervenciones. Del sueño de construir locales comerciales, oficinas, un centro de acondicionamiento y casinos en el edificio Solar Gardens en el poblado, no queda sino el cascarón. La edificación que no tiene baños y energía eléctrica fue abandonada desde 2011 cuando las autoridades descubrieron que alias el arquitecto, el piloto de Pablo Escobar, era uno de los mayores inversores. La obra quedó paralizada. Pese a que no estaba terminado y resultaba inhabitable, desde hace varios meses un grupo de 52 venezolanos decidió convertirlo en su hogar. Lavan ropa, tienen reuniones sociales e ingresan vehículos a llevar trasteos. Los habitantes de los edificios cercanos que por seguridad omitieron su identidad aseguran que están muy preocupados. Su barrio se volvió inseguro. Como vecinos del sector que nos preocupa, nos preocupa que el sector se daña. De todas maneras se vuelve un sitio peligroso para el paso. La persona que cuida el edificio cobra un subalquiler a los venezolanos que están ahí porque a él no le pagan un peso. En el edificio viven actualmente 19 familias con 20 niños a quienes se les acercará la oferta de salud y educación inicialmente. Según la Alcaldía de Medellín, la edificación está en riesgo, pero aún no hay orden oficial de evacuación para los inquilinos. Estamos indagando si hay un arrendamiento de por medio o si se entraron sin ninguna autorización. De todas maneras este bien es un bien que está en extinción de dominio. Es decir, hay que buscar el administrador para que nos dé cuenta de todos estos hechos. Son 56.023 metros distribuidos en 12 pisos, siete de los cuales ya fueron invadidos por los venezolanos.